¿Qué es esta gelatina pegajosa? Andrew, cuando te digo que compres provisiones, debo especificar que compres excelente caviar y no este cebo barato para pescar. Sí, madame. El caviar debe ser redondo y duro. ¿De dónde rayos sacaste esta basura? Andrew, cuando te diga que compres mariscos, debo especificar que siempre debes comprar buen caviar y no esta asquerosa carnada barata. Lo siento. El caviar debe ser redondo y duro. ¿Qué pretende? Pues me refiero a que ya hice este de roble y ya me tengo que ir de aquí. No pagaré su equivocación. Oiga, yo no puedo comerme ese armario. ¿Por qué no? Ya se comió todo lo que hay a bordo y se lo comerá porque pondrá cedro. Tal vez quería cedro, pero no pidió cedro. ¿A qué se refiere? Me refiero a que yo ya lo hice de roble, así es que voy a tener que ir a... No pagaré por su error. Oiga, no voy a quedarme sin comer por este desacuerdo. El caviar se comió todo lo que había en este lugar. Y no le pagaré porque yo quería cedro. Tal vez quería cedro, pero yo no soy adivino. Parece que una mujer misteriosa fue rescatada por el recolector de basura en el Cobb después de medianoche. La sacaron del agua y está consciente. Solo que el problema es que parece que sufre de amnesia. No recuerda quién es. Según nos han informado, una mujer misteriosa fue rescatada a la medianoche por el lanchón de la basura de El Cobb. La sacaron del agua a salvo y está consciente, aunque hay un pequeño problema. Sufre de amnesia debido a la impresión y al hecho de que casi falleció ahogada en el océano. Parece que sufre temporalmente de amnesia por el golpe que recibió en el recolector de basura o la impresión del agua fría. ¿Cuánto tiempo durará? Sufre de amnesia temporal debido al golpe contra el lanchón de basura o tal vez por el impacto con el agua fría. ¿Qué tan temporales? Linda, siéntate por favor. Mira, todo va a solucionarse. Yo soy tu esposo. Mi nombre es Dean Profit. Y hemos estado casados durante 15 años. ¡Espere! Admito que he olvidado muchas cosas. Cariño, siéntate. Todo va a solucionarse. Escucha, yo soy tu esposo. Mi nombre es Dean Profit. Nos casamos hace 13 años. ¡Espere! Admito que he olvidado muchas cosas. Estaba seguro de que los recordarías. Nunca hubiera olvidado que tenía tres hijos. Cuatro, linda. No olvides a Joe. Cariño, estaba seguro que los recordarías. Creo que recordaría bien si yo tuviera tres hijos. ¡Cuatro! No olvides al pequeño Joe. Hola, mamá. Mi nombre es Joe. ¿Y esos falsetes qué? Se cree Peewee Herman. ¡Me encanta Peewee Herman! ¡Dale a tu mamá un beso! ¡No, no, no! ¡Hola, mamá! Mi nombre es Joe. Oye, ¿por qué habla tan raro? Él cree que es Peewee Herman. ¡Me encanta Peewee Herman! ¡Dale un beso a tu mamá! ¡No, no, no! No pertenezco aquí. Lo presiento. ¿No crees que lo presiento? No sé hacer nada de estas vilezas y no pretendo hacerlo. No debería estar aquí. Lo sé. Soy todo un fracaso. No entiendo. No puedo hacer las cosas que se supone que hacía. ¿Recuerdas cuando falsificabas credenciales? Quiero fotos de novia. ¡Por favor, estoy ocupado! Si no lo haces, se irá de casa. Tú falsificabas documentos en la escuela. Necesito una esposa falsa. ¡Por favor, estoy ocupado! Lo estabas. Ella ya se va. ¡Puedo pedir el divorcio! ¿De dónde están mis botas? ¡Puedo divorciarme si quiero! ¡Ah, tonterías! No necesito tu permiso. ¿Puedo pedirte el divorcio? ¿Dónde puse las botas? Podemos divorciarnos si así lo deseo. No necesito tu permiso.